listo este es el vídeo número 181 del curso de paz api en el vídeo anterior utilizamos las herramientas se que light viewer esta es la url y se que light de que light browser online bueno concretamente se llama extend class ok parece que hay otras herramientas y herramientas online para desarrolladores que herramientas encontramos aquí está un probador de expresiones regulares un probador de expresiones expat un validador de un esquema xml un validador de esquema jason un validador de csv hay muchas herramientas de genial ok regresemos a la documentación y antes un cómic cómic datos e datos de usuarios en csv una pregunta antes de continuar en de que light o en dv browser force que light podemos exportar datos es por parece que sí entonces digamos seleccionemos los ítems ejecutamos ahí e indiquemos exportar a un archivo csv entonces creemos ya exportamos a iten y usen ahora exportamos a iten el separador cuál fue el separador que utilizamos acá el punto y coma punto y coma los nombres de las columnas en la primera fila solamente us y en la ruta en donde está el proyecto aquí y es un site en puntos es web ya está y aquí veamos el contenido del archivo y aquí está el contenido también le aplica el mismo formato ok un cómic datos para la tabla hay que no aquí hay datos en csv de la tabla hay que ok ahora sí concentrémonos en esta sección sesión de base de datos con un middleware si no podemos utilizar dependencias con gel por ejemplo si estamos utilizando python 3.7 y no es posible instalar backporks para python 3.6 es posible establecer la sesión de conexión a la base de datos en un middleware ok un middleware aquí viene esta definición es esencialmente una función que es siempre ejecutada por cada solicitud con un código que se ejecuta antes y un código que se ejecuta después de que finaliza la función del endpoint de la operación de ruta como creamos ese middleware ubiquémonos ahí ok vale el middleware que agregaremos es básicamente una función que se creará en el session local de SQLAlchemy por cada solicitud y se agrega a la solicitud y se cierra una vez esta finalice aquí está el código compatible con las versiones 3.9 o superior de python se centra básicamente en este bloque de código es decir tendríamos que hacer una adaptación en el archivo esto es el archivo main.py donde declaramos la ruta este oculto el panel de la parte inferior y escribamos aquí puede ser en esta sección app.middlework y lo vamos a llamar vamos a colocar básicamente el tipo de middleware para solicitudes http assign depth divization middleware que tiene esto un primer parámetro de tipo request esto no ha sido importado se importa desde fase API puede ser aquí require y otro parámetro que se llama call next que se escribe ahí entonces respond esa es la respuesta como tal es un objeto de respond internal server error básicamente esta es una declaración de una variable de tipo respond tenemos que importar esa clase también para que no genere error intentemos las siguientes operaciones creamos sobre el estado de la solicitud precisamente el atributo div que es un objeto session local y el respond se ejecuta de la siguiente manera se invoca call next espera su operación que se complete y le pasamos como argumento request para que se vaya sea esta de users a users para consultar el primero era el de crear esta ruta cualquiera de las cinco rutas disponibles cuando finalice básicamente cerramos la conexión retornamos la respuesta que es lo que se le entrega al cliente ok un commit que pasó ah no está guardado ahora sí que pasó ahí vale ahora sí middle word para la conexión a la base de datos ok vale que más hay que hacer sencillamente en la dependencia como tal en el gdb decimos a ver return request bueno aquí tenemos que cambiar la firma request y escribir request punto state punto db este parámetro que creamos aquí vale como está la ejecución parece que todo está bien podríamos ir a a swagger ui consultemos todos los usuarios clear ejecutamos y la aplicación sigue siendo operacional con ese middle word claro que este código no está guardado control f otra vez limpiamos aquí ejecutar y sigue siendo operacional el middle word es básicamente un fragmento de código que se ejecuta cada vez que se realiza una solicitud a la api y básicamente con ello podemos acceder a la base de datos por cada solicitud para realizar las diferentes operaciones del CRUD así de práctico otro commit que diga aquí la dependencia de base de datos se realiza ahora en un middle word muy práctico ok que sigue por acá si el resto de funciones sigue siendo el mismo no pasa nada aquí viene un resto de texto que aún falta leer dice ponemos la creación de session local y la gestión de las solicitudes en un bloque try except y luego la conexión se cierra en el bloque finally lo que dicen aquí de esta manera nos aseguramos que la sesión de base de datos siempre sea cerrada después de cada solicitud una vez finalice la solicitud aún cuando haya una excepción no se produzca un error dentro de las diferentes funciones de operación de ruta se garantiza el cierre ok continuaremos ya en el siguiente video y hablaremos de request punto state voy a subir los cambios al repositorio remoto dejamos hasta aquí